Me parece bien que las distintas comunidades autónomas puedan exponer sus opiniones y me parece que cada una que conoce la situación que se encuentra en su territorio pueda tener criterios distintos, lo importante es ponerlos en común y que se pueda llegar a decisiones. Si se me pregunta por el concepto de allegados, mi opinión como alcalde habría que definirlo a mi juicio con mayor precisión. Yo creo que es un concepto que introduce cierta confusión, que es un concepto que no queda demasiado claro y que es muy difícil de explicar a los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan conocer con precisión y exactitud cuáles son las normas y para eso tienen que ser lo más claras posibles. Por tanto, mi opinión en relación con lo que son los allegados es que es un concepto que debería definirse desde luego con mayor precisión pero para mayor seguridad y mejor conocimiento de los ciudadanos. A partir de eso, yo creo que cada comunidad autónoma en función de la situación de su territorio tiene derecho a plantear la situación que crea más conveniente y luego que se llegue a un acuerdo en ese consejo. Es cierto que para los que somos juristas, sabemos, y permítanme en este caso apelar a mi profesión, somos conscientes de que el término familiar también tiene una cierta indeterminación y por tanto parece que pudiera ser necesario precisarlo. Sin embargo, creo que no tiene la misma oscuridad, dejémoslo, que el término allegados. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de familiares, todos somos perfectamente conscientes de con qué familiares hemos estado cenando a lo largo de los últimos años en Navidad o comiendo en Navidad o cenando en Nochevieja, es más fácil el concepto familiar sin perjuicio de que cuanto más preciso sea mejor que el concepto de allegados. Pero cualquier precisión o cualquier aclaración que ayude a que los ciudadanos puedan conocer mejor las normas y puedan aplicarlas mejor para evitar cualquier tipo de riesgo, a mí desde luego me parece bien. Gracias por ver el video.